Sobre el 90, y eso nos va el partido Forzai, eso nos va el compromiso Anel. Partido que está en su postrimería cuando el señor central dice que aquí no hay chance para más, Walter López, Lopita. Se nos fue el encuentro Forzai Anel. Dos a cero a favor de la Liga Deportiva Alajuelense. Se acaba el compromiso, el partido de vuelta ya. Hay un clasificado en la siguiente ronda de semifinales. Ya hay uno en la siguiente ronda, en la fiesta metida ya entre los cuatro grandes de Centroamérica, entre los cuatro clubes, entre los cuatro titanes de nuestra región. Claro, importante, flipado. Gracias a todos por estar con nosotros en esta transmisión donde pues finalmente la Liga Deportiva Alajuelense se pronuncia y es el primer clasificado a las semifinales de la Liga con Kaká en esta edición 2022 al vencer en un marcador global de tres goles por cero a la Alianza de El Salvador, producto de una victoria en el estadio Cuscatlán. Un gol por cero y en el partido de ida y ahora en la vuelta pues la Liga Deportiva Alajuelense vence nuevamente. Está en esta ocasión dos goles por cero. Importante, ¿no? Fueron pocas las oportunidades que tuvo el equipo de Alianzita. Creo que la balanza siempre estuvo inclinada del lado de la Liga Deportiva Alajuelense futbolísticamente hablando. Un primer gol anotado por Joan Venegas, segundo por Aarón Suárez, primero de penal por Venegas, segundo Aarón Suárez ya casi en las postrimerías del partido. y me pareció muy bien el desempeño de la Liga Deportiva Alajuelense haciendo una ventaja de un gol por cero que logró como visitante y clasificándose, clasificándose a esta semifinal. Gracias a Diego Montenegro Castro por suscribirse, usted haga como Diego Montenegro, suscríbase a este canal para que sigamos creciendo. Apoya, apoya, apoya. Dele like, dele like a este contenido que eso nos ayuda muchísimo. Usted no tiene idea de lo importante que es un like para los generadores de contenido en esta plataforma de YouTube. Es sumamente importante porque eso nos ayuda muchísimo a que el algoritmo siga promoviendo nuestro canal y nuestro contenido. Dele like, suscríbanse, que las dos son totalmente gratis. Así que, pues ya lo saben, apóyennos con su like y su suscripción. Como le iba diciendo, Liga Deportiva Alajuelense pues ya clasificada a esta semifinal. Felipao, ¿qué te pareció el partido? Y a la Conca Champion. Y a la Conca Champion también, que solamente estaba a ley de un empate la Liga Deportiva Alajuelense para clasificarse. Y pues en este momento llega a 10 puntos. Esto ya es inalcanzable y ya es el segundo clasificado a la Conca Champion. La Liga Deportiva Alajuelense ya que el Real España de Honduras antes de... luego de su victoria en el partido de ida ante el herediano de Costa Rica pues se clasificó a la Conca Champions próxima. Así es que... ¿Qué tendría que pasar, no? Para que la alianza ya con esta derrota clasifica a la Conca Champion que ya es como depender incluso de otro partido. Claro. El equipo aliancista, Felipao Forsyth, hoy por hoy tienen seis puntos. Seis puntos producto de sus dos victorias en la ronda anterior. En esta ronda de cuarto de final perdieron sus dos partidos. es decir, por debajo de ellos ahorita mismo se encuentra el Tauro con cinco puntos. Se encuentra también Herediano que tiene tres puntos producto de una victoria y dos derrotas y el Dirian Gen que tiene cuatro puntos. Tauro, Dirian Gen Tauro con cinco Dirian Gen con cuatro Herediano con tres en ese orden. Mañana juega el Tauro contra el Olim... contra, perdón, contra Motagua. Motagua que tiene siete puntos. Motagua que tiene siete puntos producto de dos victorias y el empate contra el Tauro. Motagua con pie y medio dentro de la Conca Champion tiene que pasar... No, ya clasificó Motagua con esta derrota de la Alianza ya Motagua está en la próxima ronda de la... Ya clasificó a la Conca Champion Motagua porque ni Alianza ni Herediano lo pueden alcanzar. Ni Alianza ni Herediano porque ya Alianza se queda con seis puntos y Herediano lo más que puede hacer son seis puntos. Así es que por dicha razón Alianza ya está en la próxima... Perdón. Motagua está en la próxima ronda en la Conca Champion así es que con siete puntos. Claro. Lo que tiene que pasar es que los tres que están debajo no lo superen en puntos señor Forsyth. O sea que todavía Alianza tiene grandes posibilidades de ir a la Conca Champion y eso es importante porque ¿quiénes clasifican? Los cuatro semifinalistas y dos más. Y dos más. Ya hay un semifinalista clasificado que es la Liga Deportiva el Real España está clasificado por puntos. O sea si Real España en tal caso en tal caso no derrota a Herediano ok si Real España Herediano le gane la llave igual Real España va a ir a Conca Champion por puntos. Alianza si quiere asegurar todo apoyar al Real España que termina hacer el mandado y entonces el Herediano se quedaría con tres puntos ya sin posibilidades. O cuatro si empatan. O cuatro si empatan. Y no alcanza igual. Porque el Alianza tiene seis. Dirian Hen tiene cuatro puntos y va con el Olimpia. Y va con el Olimpia. O sea desear que el Olimpia haga el favor que se queden con cuatro y serían los dos ya fuera. Que el Olimpia no pierda. Eso es todo. Tauro gane. Tauro tiene cinco. Si Tauro no gana Motagua también o sea Alianza por todos los costados. Tiene toda la de ganar la alianza. Tiene toda la de clasificar a la Conca Champion. Lo único es que no van a dormir tranquilos porque le toca esperar hasta el jueves. Le toca esperar hasta el jueves al equipo Alianzita para ver si si los equipos que tienen menos puntos que ellos lograron alcanzarlos y sobrepasarlo. Así que la alianza hasta el jueves se sabe si clasifica para la siguiente con Ca Champions o no. Eso es lo que ocurre con el alianza que termina con seis puntos. Se va a clasificar. No sé si tienen tiene tendría que pasar muchísimas cosas. Tiene que pasar una catástrofe. Tendrían que pasar muchísimas cosas. Primero que que pase el herediano y ahí tienen un problema y que gane el Tauro. Si gane si pasa la herediana y gane el Tauro queda fuera la alianza. Y está difícil la del herediano. Y la del Tauro también las dos están difíciles. Así que la del Tauro tiene una brisa a favor que supuestamente no está difícil. No dice que si puedo no está difícil las dos. Porque ni un partido se parece a otro va a decir que herediano lució mal con el Real España. Claro. Y ahora Real España recibe en casa. Tauro Tauro eh ahí empató ajena ahora va a recibir en casa. Ahora atención dirían también la tiene muy difícil. O sea alianza tiene por dónde para quedar con los dos cupos de los mejores eliminados sería de los cuatro eliminados de los mejores eliminados son dos que van y alianza él que mejor posicionado está y entrando en el fútbol está con el orgullo Felipe Pau en el pecho Felipe Pau no pierde la esperanza ni los colores anda bien identificado Felipe Pau hablando de fútbol ¿qué podemos hacer Felipe Pau? Dependiendo del tema del tema de los clasificados y los no clasificados la verdad que está bastante apretado escuchándolos ustedes no he profundizado en el tema porque la verdad es que esta semana ha sido de loco pero lo que sí les puedo decir que la alianza como dice Anel la alianza tiene que esperar hasta lo último a ver si se llega a clasificar a la 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 así que hay que esperar que pasa el partido de mañana esperemos que el Tauro saque el resultado espero que el Tauro saque el resultado la verdad que sí yo tengo la fe puesta en el Tauro a ver qué pasa pero el por parte del conjunto de la liga deportiva se vio una liga deportiva que no no profundizó no fue un equipo que llegó que insistió en todo el compromiso la verdad que eh a destacar que el conjunto de la alianza no viene no viene con ritmo no viene con partidos consecutivos y no viene con esa forma con esa forma de jugar más que nada porque no ha empezado la liga del salvador y esto me parece que le afecta pero lo que yo comenté en la narración me gustó más el conjunto de la alianza que vi en el estadio cucatletico me gustó más en el compromiso que vi en el partido de ida porque propuso puso en serio aprieto la liga deportiva cosa que no pasó hoy no sé si ese penalti empezando pudo influir o la expulsión también pudo influir en este compromiso yo quiero tener en cuenta que también el trabajo del flaco Mancía para el olvido en la noche de hoy para Iván Mancía el zaguero central que al final hace el penalti y se expulsan así que qué cosas así pasa en el fútbol de Centroamérica y en esta región así que esperar que suceda en el día de mañana con el Motagua también y el día de hoy quedó a deber quedó mucho a deber el conjunto de la alianza no mostró ese partido de ida no demostró esa agarra que tenía en el compromiso me parece un poquito como lo que hizo el propio diriangén en la ronda donde elimina comunicaciones pero el día de hoy la verdad que la liga deportiva se impuso en la cancha hizo lo que tenía que hacer saca el resultado y a esperar entre el Real España y el Club Sport Herediano a ver qué sucede en esa llave y el día de mañana a ver quién pasa entre el conjunto del Tauro y el Motagua así que a mí el alianza en este partido de vuelta no me gustó para nada la verdad vuelvo y reitero no sé si el penalti o la roja pudo influir en algo pienso yo que pudo influir en una parte en cierta parte del compromiso pero la verdad que si tú te pones a comparar el alianza el alianza de ida y el alianza de este partido dos equipos totalmente diferentes fuerza y en el lesiones lesiones también lesiones es que como lo venimos diciendo es lo mismo jugar amistoso con la intensidad de un torneo y ahí vimos las lesiones que realmente eran musculares así que bueno es lamentable oye quiero aprovechar para decir a todo el mundo que descargue la aplicación número uno del mundo señor Anel hay que descargar one fútbol primero porque a todo amante del deporte del fútbol es importante que tú tengas esa aplicación porque esa aplicación te da todos los resultados el minuto a minuto de los partidos de tu equipo favorito de tu selección favorita de tu club favorito de tu torneo favorito es importante que tú lo tengas si tú no puedes tiene forma de cómo de seguir una transmisión tú puedes abrir la aplicación ahí te vas a dar cuenta minuto a minuto de lo que acontece también one fútbol tiene tiene transmisiones de varias ligas de varios torneos internacionales full a full puedes ver el partido de varias de varias ligas como lo puedes cargar aquí en el chat fijado de este en vivo está el enlace usted le da click eso lo lleva directamente a la plataforma de descarga vienen premios por parte de one fútbol usted debe tener one fútbol descargado desde aquí para que pueda aspirar y participar por los premios que vienen pronto por este canal de los mequetrefer gracias a one fútbol por ser patrocinador de este canal gracias la verdad muchas gracias bueno feliz no sé gracias por también que importa con nosotros en un momento que para ti ha sido muy duro un día no la verdad que bueno no al final tenemos que ver el fútbol de nuestra región que es lo que importa siempre esa es la consigna no forzada en él el fútbol de nuestra área que es la que nos interesa a nosotros y poner los pies en la tierra esta es nuestra champion esta es nuestra copa libertadores esta es nuestra liga y aquí están viéndose acción los conjuntos de centroamérica están dispusándose ese pase la conca champion a meterse en la fiesta grande del fútbol de conca acá y a buscar ese espacio porque no los conjuntos de centroamérica a tener esa chance el conjunto yo siento que la liga deportiva hoy da un paso importante demuestra autoridad impone respeto en su cancha a pesar que el estadio Alejandro Morera Soto no estaba lleno se veía que vayan muchos baches en las graderías no se veía el fanático como se han visto en ocasiones anteriores que ese estadio se prende y se llena hasta su máxima capacidad pero el día de hoy la verdad es que tenemos que meternos con lo que es nuestra liga con lo que es nuestra región y a tener en cuenta que estos partidos de vuelta van a ser bastante difíciles más que nada lo que era este encuentro que estaba hasta un poquito abierto y lo que va a ser el partido de mañana que va a ser un partidazo ahí en el nido del FENI así que por aquí la gente dejando los comentarios pitiguay507 Santana dice que va para el estadio mañana así que por aquí la gente dejando su opinión Forsy y la verdad es que a ver que sucede el día de mañana porque ese partido va a estar salsa ojalá que el Tauro le vaya bien el día de mañana Forsy Anel lo deseamos de todo corazón lo deseamos de todo corazón pero está difícil está difícil aquí vamos a estar transmitiendo en vivo ese partido con ritmo y sabor así que bueno Felipa oye Felipa que te estoy poniendo la cara hombre que Felipa muchas gracias por estar con nosotros Felipa no gracias a ustedes Forsy tú sabes que siempre estamos para las que sea por acá con ustedes Anel la verdad que estamos aquí haciendo el trabajo como siempre y haciendo lo que nos gusta nos apasiona no somos profesionales pero siempre nos ha gustado esta parte esta faceta de nuestra vida así que nada Forsy Liga con Kaká el primer clasificado ya está en la fiesta entre los cuatro grandes de Centroamérica y como como no decirlo un equipo como la Liga Deportiva Las Volenses que es uno de los más grandes de nuestra región así que ya dando el paso el primer paso de poco a poco el conjunto que dirige Fabián Coyito Machado se mete en la siguiente ronda y está entre los cuatro grandes a ver que pasa en los otros tres partidos que hacen falta de esta de estos cuartos de final de la Liga de Conkaká así que nada Forsy ya que estamos para la que sea por acá y de mi parte muchas gracias a los que estuvieron del otro lado de la pantalla muchas gracias a los que dejaron su manito arriba su comentario su opinión a los que se suscribieron al canal los mequetrefe del deporte por aquí dando siempre la noticia dando siempre ese esa esa milla extra sobre el fútbol de Centroamérica y la verdad yo lo felicito a Nelia Forsy por el trabajo que vienen haciendo la verdad es que muy bien todas las noches los mequetrefe del deporte le tienen noticia a ustedes de nuestra región y del fútbol que nos interesa así que más nada que decir Forsy vale vale muchas gracias Felipe Pau listo Calixto nos fuimos regresamos en media hora en breve en media hora pim pam pum chao en el 2020 dos mentes creativas decidieron incursionar por primera vez en el mundo del streaming el deseo de compartir su pasión por los deportes los llevó a crear un canal de YouTube con un nombre un tanto inusual mequetrefe es del deporte desde entonces te hemos acompañado con nuestro estilo único y diferente informando y entreteniendo logrando la aceptación de miles de seguidores y posicionándonos como el medio digital preferido por fanáticos deportivos en Panamá y Centroamérica más de 80 mil seguidores en todas las plataformas digitales y más de 10 millones de visualizaciones en YouTube nos respaldan las estadísticas lo confirman crecimiento orgánico con seguidores reales ha sido un camino lleno de éxitos el cual hemos logrado con nuestro equipo de trabajo profesionales todos y siempre dedicados a dejar en alto el nombre de Mequetrefez del Deporte de parte de todo el staff de Mequetrefez en estos dos años solo nos queda decir a toda nuestra comunidad gracias gracias ¡Gracias!